Buenas tardes compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la Sala María de los Ángeles García Beato de este Palacio Municipal. Desde donde enviamos un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Damos inicio a esta sesión de conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Siendo las 13 horas con 8 minutos, desde martes 26 de septiembre del 2023. Por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el córner legal, le solicito a la licenciada Oyuki Rodríguez, a quien más adelante designaré como secretaria técnica, que me apoye en el desarrollo de la sesión, iniciando con el registro de asistencia. Buenas tardes regidoras, gracias Presidenta de la Comisión Comolítica. Procedo a nombrar a las integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Estela Yala Alba. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. En representación. Regidora Presidenta de la Comisión. Se da cuenta del oficio APGG-0574-2023, signado por la regidora Ana Priscila González García, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia por cuestiones inherentes a su cargo. Gracias. Se somete a su consideración el que se justifique la inasistencia de la regidora Priscila y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Regidora Presidenta de la Comisión. Informa usted que la justificación de inasistencia de la regidora Priscila ha sido aprobada por unanimidad. Asimismo, hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de las integrantes de esta comisión, encontrándose tres de las cuatro regidoras que la conforman. En consecuencia, se declara la existencia del Código Legal para sesionar, siendo válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanan, por lo que solicito que continúe con el orden del día. Como lo indica, regidora Presidenta de la Comisión, en cumplimiento el segundo punto, me permite dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 21 de agosto del 2023. Punto número cuatro, designación de la nueva Secretaría Técnica de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción segunda, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornal a Jalisco. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento de la próxima sesión, clausura interna. Gracias, secretaria. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidente de la Comisión, le informo que el orden del día ha sido aprobado por el orden del día. Se somete a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión de fecha 21 de agosto de esta anualidad, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones. En su caso, por lo que se somete a su votación, el que se apruebe su contenido y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidente de la Comisión, le informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias. Continuamos. Como le indica Presidente de la Comisión, el cuarto punto corresponde a la designación de la nueva Secretaría Técnica de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, conforme lo establecido en el artículo 74, facción segunda, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Decisiones del Ayuntamiento Constitucional de Extremadura, Jalisco. Gracias. Bueno, en este punto, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, si es que ustedes no tienen inconveniente, regidoras, me permito nombrar como Secretaria Técnica a la licenciada Oyuki Soraya Rodríguez Regalado. Gracias. Realizada la designación, les solicito a la Secretaría Técnica que continúe, por favor, con el orden del día. Como le indica la Regidora Presidente, el quinto punto es asuntos varios. Gracias, Secretaría. En este punto, preguntarle si tienen algún asunto vario. Bueno, tenemos nada más informarles dos sistemas pendientes en la Comisión. La siguiente sesión yo creo que estaremos convocando para uno a mesa de trabajo y el otro yo creo que ya sale electado en la próxima sesión, ¿verdad, Secretaría? Nada más para conocimiento de ustedes, regidoras. Y bueno, no habiendo asuntos varios que presentar, les solicito a la Secretaría Técnica que continuemos con el orden del día. Como le indica la Regidora Presidente, el sexto punto es señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Respecto a este punto, queda abierta la fecha próxima, para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Agradeciendo su asistencia, se da por clausurada la presente sesión de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, siendo las 13 horas con 14 minutos de este martes 26 de septiembre del 2023. Muchas gracias, regidoras. Gracias. Gracias. Gracias.